¿Qué es la desconfianza de J.M. Coetze? Para mí la obra de J.M. Coetze es un proyecto de resistencia en la medida en que nos invita a desconfiar. Esta desconfianza, como podemos ver en obras como en Elizabeth Costello, nos permite ir de una posición a la otra antes de tomar partido por alguna de las dos. Y en esa medida esta desconfianza o ese ir a los otros es lo que nos permite generar una resistencia o ver con mayor profundidad antes de tragar entero, como se dice en Colombia, las cosas ya hechas, los prejuicios. Y en esa medida la obra de Coetze es una forma de resistencia. Coetze es una forma de resistencia.